No sé por qué soy una botella, güey, ayúdenme. Soy una botella, Mr. Big. A ver. Una botella esto, güey. Era invisible, güey. ¿Y quién le echó a hacer ese, güey? Yo. Hoy no, güey, po, maricón. Oye, Perónico es invisible. ¡No! ¿Cómo ganó? ¿Te maté yo? Pues si esa bomba la puse yo, güey. ¿Cuál es el box para eso? El fracking, el fracking, el fracking. ¡Oh! Ya, chucha, ¿cuál? Soy un pedo bear, güey, güey. ¿Qué sé? ¡Un pedo bear! Soy pedo bear. El pedo bear si te pilla, te viola y gana, güey. ¿Cómo no somos, güey? Insta lock. Insta win. Insta, eh, ¿qué querés ser? Friel, hermano. Hoy me veo están dando ni una, güey. ¡Ese viejo es gigante, güey! ¡Qué viejo! El archundi es gigante, güey. ¿A dónde, culiao? ¿Normal? Yo no veo gigante. ¿Qué pasa, pelado? Ya, a ver, ¿para qué hago? ¿Quién es el pelado abajo? Esta pedo bear ahí. Soy pedo bear. ¿Oye, me voy a dejar pasar, no, culiao? Ah, bueno. Ah, bueno. El Naiko nos mató a los dos. ¿Cómo lo hizo, güey? ¿Pero cómo es pedo bear, güey? Edgar, man. Cuídase, mi niño. Anda pedo bear suelto. Concha tu madre. Edgar, man. Cuidado, que anda pedo bear. ¡Naiiko bear suelto! Puta, es que veo muy de lejos esta, güey. Después de Naika, un cambio en Naiko. Concha tu madre. Dale, dale, mete. ¡Eh, dale! ¡Oh, la mementa! Está petando, güey. ¡Ah, shit! Viólatelo, viólatelo, culiao. Concha tu madre, casi te mata esa, güey. ¡Fuerte! ¡Concha tu madre! Edgar es experto para traparse solo, güey. ¡Qué es la máquina, güey! ¡Eh, pesa! ¡Qué es la máquina, güey! ¿Cuál? ¿Cuál? ¿El mismo? ¿Cuál es el mismo? Ese. El Edgar es un experto, güey. ¡Pero es que yo no lo perdí mucho a este juego! Yo jugué a juegos peores. hola si por de nuevo me atrapé estoy con el Edgar pero te mataste Jaime que wea estaba ahí arriba de la bomba me hace daño ¿cuál parte de farmear es esa? es que pensé pensé que me había encerrado no, fue sin querer no salió en el culiao en el culiao pero weon yo no se como lo hace pero se mata, le gusta la wea es que el conche de tu madre yo sigo a estos juegos hermano no, me rompiste la wea no, no, no no la hice soy cueperra weon estamos listos no puede ser weon ¿por qué están farmeando? ¿no se pegan ustedes? ¿es eso? ¿están a poner a pelear o no? están puros farmeandors mínimo que esta pelea dure más de 5 minutos weon como mínimo culiao cuidado culiao cuidado culiao, cuidado con la arriba no, no como weon oye pero yo estaba detrás de un muro lo que pasa es que esas que tienen como la sierra atraviesan el muro ah ya cachai entonces si la pones el con muro y te pones detrás de ese atraviesa la wea ah que es esto weon lo mismo weon no pues estoy abajo estoy al lado pelado weon estoy al lado nico weon oh caballo primera vez que no muero primero pero como con que mataste culiao no se pero con que mataste weon no se pasa que te pego un paipazo te habías dejado encerrado y todo weon que chucha hermanos Edgar cuidado weón, sin encerrarse, mira ahí abajo te quedó un melón extra Esto ponerme a una fococial Mira si están ahí arriba peleando, tápale en la pasada weón Edgar escóndete por favor Edgar escóndete por favor Edgar el culeado suicidio weón, chistoso verlo weón míralo ¡Muévete! ¡Noo! ¡Au weón! ¡Muévete! Volvió a ganar este weón, ¿cuánto es chivar el culeado? Oh, yo llevo una nomás A los cuartos gana A los 10, ¿no? A los 10 Ya, bueno, ahí vemos Hay que hay más ruga ahora Mira el coche de tu madre, Edgar, culeado, weón Soy manipulaca ahora, weón Soy Hitman, weón Pero ¿cómo se cambia aquí? Dale la suerte, ese culeado, así Es Hitman, weón ¿Qué te comentan? Un pedo bear Oh, el Edgar no me deja farmear Ah, qué bueno Qué rico No me sale nada, weón Oh, culeado con rato Edgar, no tengo nada y tú Ah, me quería cagar Qué coche están peleando allá arriba De lo lindo los culeos Y estoy aquí, pero aburrido farmeando Ahora sí No, no, no No me pega No, no Ah, uno menos Está la weá Es que nunca me salió nada No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Pero yo no, weón Va, como un pelado, culeado Chupotura Qué weá Conchetumare Esa es la bomba máxima, ¿cierto? Dale, culeado No, no Cacha de esa mira, coge Fura No 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 Maricons Se la hice, se la culeado, weón Se la hice, no, chatumare O sea, es que tenía tanta bomba OP Tengo una explosión a morcada con mapas El de arriba, weón El de arriba, weón El de arriba El de arriba Coco Ah, qué negras, Rito Yo Puta la weá, caí Conversemos este Déjame acá abajo Hagan el amor, no la guerra Farmen, farmen ¿A qué lado están abajo? ¿A qué lado están abajo? ¿Todo te vayas y yo para acá? Ya No, no podía poner Una bomba Vamos a farmear A farmear A farmear A farmear A farmear Vamos, vamos a farmear A farmear Vamos, vamos a farmear La era Esta es más lejos que la crisis de todo, weón No hay alguien aquí abajo, weón ¿Quién está abajo? ¿Quién está abajo? Ah, no Yo Oh, qué rico, hermano No me sale nada, weón Me salió el caliente, weón Hola No me sale nada, Nico Vamos llegando, ah Vamos llegando, ah Y ahora sí, Jaime A la batalla A la batalla Venga, Nico Está fideado No sé si lo estoy cachando Está medio enrique, la verdad Guau, cacha lo que pega a mi bomba, weón Hay que arrastrarse de él, Nico No Ey, Ey, que no Oh, shit Che, tu madre, weón Ooooo Te gustó esa, no? Conche sumari Me explotaste, weón No es Jaime Pero me echaste como está la chutea, weón No la vi, weón Estaba pendiente el Jaime Que me tirara guay desde el hocico, weón Pele, como macho, weón Agarren esa combo ¿Cómo me mató? What? ¿Cómo me mató? ¿Qué? Que alguien me explique eso Yo tampoco le expliqué ¿Qué hiciste, culio? ¿Esplotaste tú? Parece que una de sus bombas explotó la tuya Yo creo Oye, espérate Se me fue a venir a la pantalla No veo nada Focus No veo nada Focus, focus, focus Se murió Me lo pusieron al lado, weón Tranquilo, no te preocupes Ya veo nada, ¿qué pasa? Tranquilo, Nico Nosotros te cuidamos Nosotros te cuidamos, Nico ¿Qué pasa, rata? Los culeados me mataron, weón No Te poniste solo Te poniste solo, weón Me sobrevicharon de mi nobleza Que se me cayó la weón, ¿cierto? No Un hijo de perra, los culeados, weón ¿Cuál es cuál? Aquí está el Jaime El Edgar todavía está lesfarmeando El Naiko y Jaime se han encontrado, eh En qué momento Ahí está Se abrió el pasillo de la muerte 1v1 Oye Cuidado con el Jaime Que tiene la bomba Que atraviesa el muro, weón ¡Que tu madre! ¡Oh! Te la hizo, culeado ¡Edgar! Te doy un protip ¿Qué pasa? Aléjate el Naiko Está más pidido que la cresta ¡Mira todas las weas que tiene, weón! ¡Mira! Oh, cocha tu madre Camina a la velocidad de la luz Tiene bomba De veinte De veinte kilotones de potencia, weón ¡Mira todas las weas que tiene, culeado! ¡Oh! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Estaba terrible el fideado El culeado puso quince bombas y explotaste igual Pero si no me tocó ni una, weón La puse y estaba muy fideada, yo te dije, weón ¡Que para abajo, weón! Si de hecho el mono se me puso en primera persona, weón Estaba... Estaba... El culeado tenía como veinte potenciadores de bombas Más las bombas que atraviesan el muro Y puso veinte bombas Tenía todo el mapa cubierto, weón Estaría morir igual ¡Cabro culeado, weón! Te dije, está fed, weón Te cuido Te lo advertí ¡Mira! Ya se encontraron ahí ¡Oh! ¡Están filmando! ¡Oh! ¡Agárrense! ¡Cara uno! ¡Oh! ¡Cerrado! ¡Oh! Che tu madre, weón Al Edgar le gusta encerrarse, culeado, weón Este cuán tiene... Un fetiche con esa mierda, weón Estoy más encerrado que la mierda, weón No tengo nada, weón Uhhh ¿Te di cuenta que no me caen cosas? ¡Oh! ¡Qué rico! Ahí sí ¡Oh! ¡Qué rico! Espérate ¿Qué está muerto aquí abajo? Me encuentro con el caer de Edgar, weón Me encuentro con el caer de Edgar, weón Perdón Explotame, weón ¡Cabro culeado! ¡Uhhh! ¡Pero si me equivuela, weón! ¡Uhhh! ¡Pero si me equivuela, weón! ¡Uhhh! ¡Uhhh! ¡Cuidao, Nico! Aaaaaah, esta radio es controlada! ¡ through the run! ¡Aaaaa, weón! ценila 2, 2 bombas weón Era la única gracia que tenia El box... ¡El box paradise! Ya Tienes puras cajas esto, parece Si parece oh aquí si que nos fideamos po we, si son puras cajas ooooh es al revés del otro po we si weon ooooh aquí estamos terribles fideados en la mega guerra dame cosas dame cosas weon ooooh que rico cagaste verdecito con chatumar hijo de la perra si me vaya a cagar po culiao Uy manchetumare está pillando todos los potenciadores culiados Oh el game está fidiadísimo Bueno el Edgar también tiene harta hueá loco No 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 el Jaime se nos va a ganchar a todos No Ya déjame salir de aquí Ya sale nomás Uy weón viste esa bomba Es Jaime weón La weón bestia weón Potenciadores Weón las dejamos llegar Las dejamos llegar de un lado al otro el mapa weón Oh conchetumare weón Oh la cajó el culo está entero Oh la cajó el culo Se ve la botella weón Se ve la botella weón Tranquilo vieja Farmeemos que podemos hacer Ya farmeemos ya tú arriba tú abajo Ya 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 yo No podemos hacer nada acá No tenemos nada para matarnos Hagamos la pacífica con amor cariño Mira el culiao Se pidió de una hueón Dale conchetumare ¿Qué pasó? ¿Y todas estas bombas, weón? ¿Qué te pasa, weón? ¿De qué son todas estas bombas, weón? Mira Cagaste ¡Ah! ¡Headshot! Sabía, weón Guay tiene una barrera de bombas gigante ¡Concha de tu madre! ¡Concha de tu madre! ¡Weón, cuántas bombas podías poner, weón! ¡No, pero me voy a poner millones! ¡Weón, tenías todo el mapa lleno de bombas, weón! ¡Qué muy alto! Bueno, había una barrera de bomba automática al otro lado, weón ¡Sí, weón! ¡Acuáles están Woody! ¡Oh! Es que el colega se va a morir al tiro, weón No maten a Woody, weón No, no lo maten, weón tiene una serpiente en su bota ¡Qué carcabó! ¡Puta la weá, weón! ¡Puta la weá, weón! ¡Puta la weá, weón! ¡Siempre se muere, weón! ¡No sirve hasta ahora, weón! ¡Te atrapaste, weón! ¡Qué caro culio! ¡Uhh! ¡Oh, coche tu madre! ¡Puta la weá, weón! ¡Jabe, por favor, detente, weón! ¡Cómo te diste tanto, weón! ¡En serio, pero para! ¡No me sé! ¡No para, weón! ¡Te digo, weón, para poner tres cagatos! ¡Noooo! ¿No te maté? ¡No, weón! ¡Coche su madre! ¡Mi bomba explotó una de las tuyas, cagaste! ¡Oh, weón! ¡Weón, cómo te fijas ahí tan rápido, hijo de perra, weón! ¿Vos vas a disparmear, eh? ¿Te callas, eh? ¿Vas a sacar unas cajitas más de aquí? ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Esa hueá! ¡Weón! ¡Coche tu madre! ¡Uh! 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 ¡Jajaja! ¡Oh! ¡Aaah! ¡Qué shot! ¡Puta la tripe! ¡Me morí! ¡Te morí! ¡Te morí igual! ¡Puta la weá! ¡Vox, Vox, Vox, Vox Paradise! ¡Vox Paradise! ¡Oh, yeah! ¡Uh! ¡Uh! ¡Jajaja! ¡Qué terrible! ¿Por qué me hacen esto, weón? ¡Esta hueá queda terrible! ¡Fidiado! ¡Todo menos el Edgar, weón! ¿Por qué, weón? ¡Mmm! 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 ¡M! 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 el edgar esta fed weon como pueden decir eso mentirosos esta es que va a seguir al edgar para ver como se muere fue que un misterio a ver te voy a averiguar como chucha se muere este culeo comete los potenciadores pues que eso mirese melón de ahi weon cometelo venga abajo tenis otro melón mira abajo tenis dos melones mira abajo weon abajo no me hagan ir para allá voy a encerrar tenis tres melones weon y potenciador de nivel porque lo estas rompido no la vi weon no la vi weon yo de donde no la vi que esAA y jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj jajajajajaj ¡MLG! 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 ¡Ayyy! ¡Get to the show, paaaaay! Jaime, como se fidea, güey Jaime ya está fideado, ¿cierto, güey? ¡Cagate! Sí, la verdad, está fideado, ¿cierto? Fideadísimo, güey Mira todas las weas que le salió Usted tiene raja, el culeado Tiene la bomba máxima Las bombas de uno no te matan Jaime, me voy a tirar a farmear ya Mira cómo patean los melones ¡Uhhhh! 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 Mataste a Terminator, zapu guleado, güey Con esa wea no se juega, güey ¡Ah! ¡Conche de tu madre, güey! Y ahora sí Ya, concentración ¿Qué, güey? ¿Con quién salí? ¿La pasa, amigo? ¿Están los tres? No ¡No! 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 ¡Que la puse primero yo, güey! Entonces mi bomba explotó tu bomba y gané ¡Ja! 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 ¡Ay no! ¡Ekraft! ¡Ja! 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 ¡ya! ¡Que contra la dañata! ¡Llego la dañata! ¡arla de Xing! se fue a farmiar lo caché este weon esta pelado culeo je perra weon pero mira el jaime como corre weon esta terrible lento se esta fideando este weon me lo pateo nooo me la hizo weon el bota no sabia que llegaba tan lejos tu bomba perro culeado va a ganar pish Oh que por herido arranca weon corre weon mira como pone un bombo este culiao en agenado mira weon mira el culiao weon dejó la zorra weon ya pateando los melones pa todos lados no te quedes cómetelo mira el Edgar que cerdo mira nooo te vas a dar que unia bestia se ha controlado su fuerza esta afidiado y perdido bueno que pasa hermano esta a punto de ganar ya oh c** de su madre mi corazón oh c** de su madre ay dios mio la emorre de sm ha salido el dia de esta no no compañero morado pero para que robado asaltado oh el c** de su madre oh el c** de su madre conche de su madre te lo salvo aqui oh pero como te habia atrapado ahi weon ah ah una tuya maricón de apes hijo de la perra weon le hago al Edgar mira parece sanic el c** de su madre es azul y todo es tan terro rapido le falta la bomba control remoto nomas para ganar pero mira y se cierra igual pero mira no se como la mia po no se como lo hace weon la idea no es cerrarte igual po es peligroso seguir a este weon weon tiene pa poner como 6 o 7 bombas mira weon arranca arranca nooooo ¿cachaste esta explosion這 solidee? jajajaja oh walde c** ea cuanto llegaron o 6 weon yo gui'chرجach llegó 4 yo salia 3 yo primero que llega a 10 eeees house aaaaay odd c** de Kay le vienes a un crisme , yo me toco la bomba 一個 usee llevan un trato hagan el amor y no denh guerra קNNNZ ¿D? ¿D? Peleen conmigo, vengan, vamos Pueden todos divertirse Oh, que bueno ¿Qué pasó? Chao, culiao ¿Cómo? Si no está Maldito, weón Maldito, weón Estoy jugando con mil sentimientos Que no me ha salido ni uno, weón Vamos ¿Por qué la pisé, weón? Puto, el cabrón culiao llegó a ser el KS nomás, weón Y bueno Había aguantado el Nike con nada, weón No tenía nada ¿En serio el Nike con tal fidiol y tú, no? Pero una victoria moral ¿Quién eres vos, Ezio? ¿Qué soy? ¡Maldito, soy Ezio! Ese venía a chupamela Oh, gracias, güey Ven pa' acá, pues, yo culiao ¿Qué pasa? Auditoreame esta Ah, morí Ah, bueno Bueno, yo quería esa, maricón Sufrirán las consecuencias, pequeño hijo de perra Tengo hartas bombas pa' tirar, güey, te lo digo al toque Tira nomás, pues, pelado ¿Qué pasa, pelado, culiao? ¡No! 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 ¡No te ve la nada, el Edgar, güey, me mató a mí! ¿Quién está vivo? Ah, no, te mató a ti, yo te maté Tú me mataste a mí y el Edgar te mató a ti, listo Mira todas las guayas que le quedaron, güey, mira Oye Naiko, ten cuidado con el Edgar, güey, me va a empezar de nuevo el kamikaze, culiao este La luz, Akbar Encima que las tiene a control remoto, güey, ¿no? Ah, encima Mira, mira lo que hace, el cacha Mira la explosión, dale Controladísimo La explosión más controlada que he visto, lejos No, este culiao está farmeando lo lindo Cagaste, pelado, culiao Y es invisible Ah, ¿no lo veí? Cagaste, no tenía el modelo No lo veo No lo veo ¿Cómo lo voy a ganar? Explota, Edgar Mira, te tienes la bomba gigante, cagaste, culiao No, cagada, ayco No lo veo, güey Oye Pobre nada, el Edgar no tiene los modelos, güey Es el handicap, tú te vas a por ser coreano, eres muy bueno, ¿cachai? Jajaja Pobre es muy bueno Tienes que tener un poco de handicap, hermano Ya, ahora sí Ya, vamos, vamos Es el Harry Potter, güey No, Harry Harry no No Flipendo, conchetumare Flipendo, giles, culiao Flipendo Flipendo Venteta Maricón Tengo la bomba más humilde, güey Déjame Tengo la bomba más humilde, déjame Ahí está Harry Potter Ah, Harry Potter ha vencido otra vez Tengo la magia de mi lado, conchetumare Sangre sucio, culiao Sangre sucio, culiao, güey Móbul, culiao Eres un moco al asqueroso Cachai, mira que te has pidido Harry Harry, güey Putas, Harry Oh, what the fuck Explotó la de él Easy peasy Harry tiene la victoria Oh, empate con el Harry Ah, que llevo poca victoria Se está ganando el Edgar, güey No Bueno, si busquemos así me quedo aquí mirando Oh, no, güey Eterno, mira Estaba todo justo hermano No No No, no te la creo Pelado culiao Si te encerré, güey Ah, no sabía de No, no sabía de quien era la bomba, güey Shit Agarrate Esa nomás compañero Quédese ahí mi niña Quédese ahí nomás mi niña De él Oh, la Oh Te agarró con esa, güey Malas, güey Creo que las bombas de Jaime tienen más poder, eh Son más grandes Si son más grandes, güey Definitivamente Cuidado, güey Que tiene la piercing Que tiene la que atraviesan murallas O Taba ese raízio, güey Outplayado, güey Esto es raro, güey Outplayado, güey Outplay Me culiao, güey Me ha llevado 7, el culiao La va a hacer Que se gana en Jaime Que se gana si gana? me van a chupar las tetas es que te chupemos las tetas ya el Naiko se ofrecerá ya por Naika esta bien este es GEMOD en GEMOD todo puede pasar ya por Naika una chupetida de goma que venga la Naika que penita la Naika el Jaime estaba caliente de verdad si se calienta de verdad vamos a calentar sin Naiko mi amigo mi amigo me calienta ahi esta ven no ahi esta ah por que no se murio despues la mia primero ooooo te la matie weon no que falso la casa de flotar antes hermano no quien fue ese culiao ooooo pelao culiao hijo de perra weon como le hizo weon no lo entiendo se la habia pelado yo primero weon no puedo pasar para alla ahora mira todas las weas que le quedaron al Edgar por favor mira como se pidio el asqueroso concha de su madre voy a perder igual hermano una granada tuya weon atraviesa todo el mapa una weon pero mira esa wea concha de su madre tiras varias tiras varias nomas en hilera pero no en diagonal weon para arriba y para abajo de arriba y para abajo no weon dale ahí para arriba y para abajo no dale nooo nooo la wea explotó weon hijo de perra weon hijo de la perra hijo de la perra coyo a tomar ooooo ooooo que diabro habia cachao que tenia en la automática el perro culiao sabiendo lo sabido no me acerco va a ganar el jaime hermano va a ganar el jaime hermano esta super fed terrible fed mira todas las explosiones nucleares que esta tirando mira todas las explosiones nucleares que esta tirando es limpiando ooooo mira weon nooo te pasaste nooo mira como el puto ooooo 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 yo siento que fue demasiado eso weon ooooo nerf de caja oh esta chua snake es quien es? no es snake 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 ooo ennail puta que culiao tiene la mega bomba concheto marelo ennail ennail seamos amigo ennail? ennail ennail seamos amigo ennail o no? nooo ennail concha de tu madre cague que cerrado weon casi me cago weon tengo que llegar allá nooo me las gano este sancho concha de tu madre hijo de la perra weon ooo 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 este culiao esta fideado a cagar cuidao ooo te lo dije weon te lo dije weon esta fideado cagar Tenia las bombas gigantes en modo automático Hoy nos maté a los tres weón Si, con chelumares weón Yo soy weón, ah no Espérate, creo que soy... Nanomachines Nanomachines Oh, que río Hoy no me sale nada weón No, no explotes antes, por favor Bien No Morí Te murieron dos ya Ah, ¿por qué? ¿Por qué me tenías que acercar a la weá concha de tu madre? Si era claro que era el otro weón Puta, salimos todos juntos, no hay cosalitos weón No, estás pinche a fidear ese fuleado, te lo digo Pero el Jaime igual estás solo ahora weón Va a ser una pelea digna, creo yo Tenemos dos contendores que están, a ver Absolutamente fideados Creo que el Niko está un poco más fideado que el Jaime Jaime Jaime, farmea weón Farmea lo que más podáis Aprovecha el toque Este culeado viene con la mea caballería weón Te lo digo al tiro Tiene la bomba gigante y a control remoto Snake Snake No, no tiene control remoto Abajo, abajo Jaime, abajo, abajo Mira Cuidado Rompiste los potenciadores hermano Rompiste los potenciadores hermano Rompiste los potenciadores hermano Rompiste los potenciadores Rompiste los potenciadores Oh weón, empezó la guerra weón Se desató esta wea conchita Se desató esta wea conchita Ah, me cagó el Jaime No tengo nada weón El Jaime está farmeando nomás Buena weón, buena granata Empieza a tirársela ¿Dónde está el Jaime? Empieza a tirársela Si, pateársela Pateársela Está farmeando weón Uh, casi papá Sigue pateándosela Abajo, abajo Nice Y ahora sí Dale Jaime, dale weón Corrí más rápido que la Yasha Eri como 4 veces más rápido que él weón Esa es tu ventaja La velocidad Ataca el primero weón arriba 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 hermano noooooooooooooooo como? fue a través de la barriera nooo, es que te había puesto un campo minado en diagonal cachai? y como ya llegaba a todos lados del mapa desfileteo no hay los dedos weon fuerza Jaime weon vamos weon papa es que no me quedo solo, me quedo con tu t weon no puedo farmear me iba a farme tranquilito un rato un ratito nomas flipen de la concha de tu madre ah ya, metamos la velocidad acá puta pero como weon dame una bomba extra no se es cagado no esta saliendo nada weon una bombita extra por mi niño ah bueno no te creo weon que paso como no pero era imposible anda hasta la mierda pero si era imposible weon no que suena porque si la veo asi con el mismo camion que profesional headshotado ta uno el jaime weon ta una que profesional ta uno al coleado que dice earner the achievement one day no se que es eso ok sali con el rojo que es ah no con el morado compañero jaime hay que matar al jaime weon para tanta maldad va a ganar weon hay que focusear a alguien nooo conchete madre weon agarraste a la rebelde perro te moliste? no se guleao! uy no sale nada aqui no lo pude matar al jaime weon no lo pude matar al jaime weon no hay ganas weon para aca por hermano esta demasiado OP quien es el morado? oh el jaime esta fidiado esta fidiadisimo weon conchete mare el jaime esta fidiadisimo hermano mira toda la guas que tira el culiao mira uuuu yo no tengo nada estan pateando melones conchete mare cagaste? ay el jaime esta fed tambien weon porque no soy el unico que no tiene na conchete mare buena 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 cagué uuuu conchete mare uuuu que rico ahora si comienza la batalla weon me hizo fidearme un poquito weon comienza la batalla weon no 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 es para ti los melones pensé que no me pegaba weon uuuu jaime y yo ah conchete mare el todo o nada weon uuuu uuuu no no conto no conto weon ganaba ahi no conto no conto le puso el medio campo minado no tenia para donde correr me falta una el jaime me va a arrugar al final ya voy a arrugar al final weon ya voy a hacer soy terminator se sabe que es jaime arruga al final weon sara connor weon ay yo puedo ser sara connor nooo por favor no hoy dia no que asco solo por hoy no no te asco vergüenza weon hoy hoy tenemos tiene automática el culiao que a mi puta madre no este culiao va a ganar el terminator saquen automática o cagar o no terminator tiene las automatizadas mano vamos jaime se sabe que voy a empezar a apoyarte weon vamos farmea no mas weon farmea farmea todo lo que podais weon farmea nooo me mato lo mato nice no se si me la llevo de repente voy a aparecer muchas bombas weon el jaime el edgar estaba farmeado que la chucha tambien jajaja las bombas de uno no te matan no pero si el otro explota tu bomba si weon oh ahi estan listo abajo la automática culiao dale pfff cagaste cagaste ooo gano felicidades 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 el campeon el campeon que profesional de don pepe y su chilo globo don pepe y su chilo globo felicidades que te ganaste no se que me iban a dar una chupetea de ñe una chupita de teta un globo la proxima vez que nos juntemos un helado ya del naiko ya aaaaaaaaaaah shit ahhhhhhh shit oh shit ahhhhhhh quien esta es yo no lo veo weon donde esta? al frente tuyo jajaja ¿donde esta? Naaaaaaaaaicooooo jajajaja jajajajaja jajaja jajajaja no lo veia weon la wea ahdica weon jajajaja jajajajajaja jajajaja jajaja jajajaja jajajajaja Gracias.